Seamos hoy la respuesta del mañana, cambiando el mundo a través de una energía más limpia y sostenible. Invirtiendo nuestros esfuerzos en abordar los retos de la transición energética, liderando la puesta en marcha de proyectos de hidrógeno verde. Para que cada vez más hogares y empresas disfruten de una energía sostenible que venga del viento, del sol o del agua. En los últimos tres años hemos invertido en energías renovables más de 1.800 millones de euros en todo el mundo. Nuestra capacidad instalada se ha aumentado en Australia y hemos llegado a nuevos países como Estados Unidos, con la compra de Hummel Renewables, nuestra primera inversión en este mercado, con importantes proyectos en producción solar y almacenamiento.